Jeff Ries, editor de InvestorPlace.com, advierte en declaraciones a MarketWatch que aunque la tendencia es alcista a largo plazo, es muy probable que Wall Street caiga en las próximas semanas. Así, Ries advierte que el índice de volatilidad VIX está a su nivel más bajo desde 2006 y que índices como el Dow Jones o el S&P 500 han rozado ya máximos históricos. Así, el editor apunta cinco claves por las que cree que la caída de Wall Street en las próximas semanas es inevitable. La primera de ellas, las apuestas incesantes por la renta variable por parte de los expertos. El analista técnico JC Paretz dice que pertenece al gran grupo de expertos que recomienda la exposición a la renta variable. Pero ¿cuándo fue la última vez que este segmento gozó de niveles alcistas? A finales de 2007 y principios de 2008, asegura Ries. En segundo lugar, la sequía de buenas noticias. El periodista Pablo Vigna en su blog Wall Street Junior Marketbit dice que con la mayor parte de las ganancias detrás de nosotros y sin datos relevantes esta semana, no hay muchos eventos que puedan impulsar el mercado. En tercer lugar, no ha comprado usted ya. Ari Wall, estratega de Printread, dice que cuando se deja de comprar acciones el ritmo ascendente del mercado disminuye y los precios en general se estabilizan. En cuarto lugar, la complacencia. Bob Dole, estratega de Nube Asset Management, afirma que la estabilidad en el mercado no significa que no se haya instalado una cierta complacencia. Y eso, dice, no invita al optimismo. En quinto lugar, ya por último, la consolidación es natural. Dice Ries, que afirma que los mercados bajarán en algún momento. La pregunta es ¿cuándo y a qué nivel? A pesar de estas claves, señor inversor no tema. La mayoría de los expertos dice que la economía estadounidense va a ser mejor este año que en 2012 y todavía en 2014 va a ser mejor. Ya de vuelta a los mercados, Europa continúa su tendencia alcista, sube de media en estos momentos un 1,40% y el IBEX 35 lo hace en la misma sintonía, sube un 1,47% hasta los 8.300 puntos. Esto es todo por ahora, nosotros volvemos luego con más información.